¡Bien! Toda la gloria pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vámonos entonces a la lectura de la Palabra del Señor. Nuestra enseñanza de hoy está en el libro de Evangelio según San Luca, capítulo 19. El de versículo 1 en adelante, capítulo 19 del Evangelio según San Luca. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi García que nos ayude con la lectura. Dios le bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracia por esta palabra. Permítase que en esta mañana, Señor, podamos ser susanados de nuestras necesidades. Utiliza los labios del doctor Puerta y de los que estamos acá. A ti sea la gloria. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Cuando Jesucristo dijo, Mirad cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos Los que tienen riqueza no está diciendo que no pueden entrar. Sí pueden entrar, pero no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? No es fácil porque muchas veces el que tiene posesiones está poseído de sus posesiones. Las posesiones lo absuelven, lo absorben, perdón, lo absorben, se lo chupan, se lo tragan. La persona que tiene mucho ganado, a veces no duerme pensando en el ganado. Una vez aprendí una broma que nunca se me va a olvidar. Cuando andaba fumigando en las haciendas de aquí de Portuguesa, de repente un ganadero vio unos amuros y salió corriendo para montarse en un tractor e ir allá a donde estaban los amuros dando vueltas. Y yo dije, ¿qué le pasó a él que dejó la comida para salir corriendo? Me dijo, no, es que donde están los amuros puede ser que se murió un novillo, puede ser que los cuatreros mataron una vaca y dejaron el cuero por allá y los amuros le van a indicar al hacendado que ahí está el cuerpo del delito. Muchas veces la persona que tiene muchas posesiones no puede dormir, comer sobresaltado, porque siempre está pensando que le van a pedir. Y si alguien lo visita, se agarra los bolsillos, está pensando, ¿qué me irá a pedir? Seguro que no me trae nada, sino que viene a pedir. Pero este hombre, amados hermanos, este saqueo que estamos estudiando hoy, nuestro hermano, el evangelista Levi García, él se tomó la preocupación y la molestia de averiguar qué significa el nombre de este personaje que estamos estudiando hoy. Él descubrió que saqueo significa puro, pureza, una persona con el corazón preocupado por encontrar la paz con Dios. parece que el nombre de las personas influye sobre lo que ellos son. Hubo un hombre en la Biblia que se llamaba Naval y Naval significa insensato, pues así como su nombre, así murió él. era un tronco de borracho, era un hombre que no amaba a su mujer, estropeaba a la mujer con palabras. Un borracho es una persona fuera de sí. La borrachera es como una locura. El hombre no sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos borrachos han matado a la esposa, a un hijo, al padre, a la madre? Y después, cuando vuelven en sí detrás de una reja, ¿y por qué estoy aquí que no lo sabe? ¿Mataste a tu esposa? Yo, no, si yo la quiero mucho. El borracho no sabe lo que está haciendo. Este hombre, cuyo significado es pureza, según las investigaciones de nuestro hermano Levi García, la verdad es que, aunque su trabajo no era muy puro, porque era el jefe de los recaudadores de impuestos sobre las rentas, él era el jefe de todos los demás ladrones. Pero, como su corazón era puro, según las investigaciones de nuestro hermano Levi García, él era puro. Hermano, ese puro, cuando yo que Jesucristo iba a pasar por Jerico, por la calle principal de Jerico, hay en la calle principal de Jerico, un sicómoro. Un sicómoro es una mata, hermano, eso parece un cedro, pero es un corazón demasiado duro, y eso dura muchos años. Allí en el lugar donde estuvo el sicómoro, yo no sé si este será nieto, tataranieto, vis tataranieto, sienta tataranieto, pero allí está el sicómoro, donde, en el mismo lugar donde, donde se montó saqueo. Este hombre, él quería, él quería ver, aunque fuera desde lejos, él quería conocer a Jesús, y cuando oyó que Jesús iba a pasar por Jerico, el hombre se olvidó del trabajo, se olvidó de los ladrones, y se encaramó en un árbol para ver a Jesús. Él quería ver a Jesús, y Jesús quería verlo a él también, porque cuando nosotros nos interesamos en el Señor, el Señor se interesa en nosotros. Antes de entrar en el estudio, mi pregunta para ustedes es que es esto, ¿está usted interesado en ver al Señor? La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así comienza la lectura. Estamos en Lucas capítulo 19, versículo 1, mira como dice el versículo 1, diga conmigo, cielito, estás ahí, cielito. Amén. 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 Dígalo conmigo, cielito, pero dígalo fuerte, cielito, vamos a ver. Habiendo entrado Jesús en Jericó, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, iba pasando por la ciudad, y qué pasó cuando Jesucristo iba pasando por la ciudad de Jericó, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ay, 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 él quería, él quería ver a Jesús, él quería ver al Señor. Hay muchas personas, amados hermanos, que van a las campañas, a las concentraciones, porque ellos, ellos quieren ver los milagros de Jesús, ellos quieren ver la mano de Dios moviéndose, ellos quieren ver los paralíticos levantándose, ellos quieren escuchar los testimonios de los ciegos que ahora pueden mirar, de los sordos que ahora pueden oír, de los mudos que ahora pueden hablar, hay gente que viene a la concentración, a la campaña, porque quiere ver la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma al creyente, y unos mueven la cabeza, otros levantan las manos, unos lloran, otros brincan, a la luz, a la luz. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Había un zángano, y ese zángano, amados hermanos, él venía a las campañas, y el zángano, el zángano abría los ojos, veía cómo está haciendo este, entonces él hacía igual. Si este que está aquí lo tomó el Espíritu Santo y está moviendo la cabeza, bueno, él entonces imitaba a la persona para que creyera que lo había tomado el Espíritu Santo. Pero cuando se cansaba de mover la cabeza como un tuqueque, abría los ojos y si había otro que estaba haciendo así, bueno, entonces él también lo hacía así. Él imitaba a la gente, pero el pastor lo estaba cazando y el pastor se le acercó al oído y le dijo, mentiroso, abrió los ojos y se fue de la reunión. ¡Que el Señor reprenda! ¡Amén! Saqueo no era de esa calaña, Saqueo era un hombre puro de corazón. Si robaba o no robaba, no lo sé, lo veremos más adelante, pero lo cierto es que él tenía interés en conocer a Jesús. ¿Cuántas cosas le habrían hablado acerca de los milagros de Jesús? La resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Cairo, aquel gran rabino de Israel, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Resucitar un muerto no es cualquier cosa, eso es algo muy grande, había oído los milagros de Jesús y él quería, él quería ver al Señor. Ah, pero tenía un problema, como Jesús siempre andaba rodeado de tanta gente, Jesucristo nunca andaba solo, las multitudes andaban alrededor del Señor. Unos iban delante, otros a la derecha, a la izquierda y atrás, normalmente el Señor por donde iba, era como la reina dentro de un enjambre de abeja. La reina siempre está en el centro, protegida y el pocón de zánganos alrededor y alrededor están las obreras y están los obreros. La reina no está sola, Jesucristo nunca andaba solo y él sabía que esa multitud era un problema, porque él era chiquitico, a lo mejor más chiquitico que yo. Yo me imagino que sería como del tamaño del pastor Saturnino Morillo, más o menos. Y él dijo, tengo un problema, yo sí quiero verlo, pero ¿cómo voy a hacer para verlo? Si yo soy tan pequeño, yo, a mí me da vergüenza montarme sobre, sobre los hombros de un hombre alto, así como Henry, Henry es altísimo. Lo que pasa es que no se le nota, porque así como es para arriba, es también hacia los lados. Es como un dado, él igual para arriba que para los lados. Saqueo quería ver al Señor, pero ¿cómo hago yo para verlo? Hermano, yo me imagino que saqueo pasó toda la noche pensando, Dios mío, yo quiero ver a Jesús, pero no puedo verlo, ¿cómo haré yo para verlo? Y el Señor le reveló, hay un árbol, ahí está el psicómoro, tú te montas en el psicómoro, te encaramas allá arriba, y cuando venga Jesús entre esa multitud tan grande, desde arriba, tú lo vas a ver, ahí puedes conocerlo a él. Hermano, este hombre no era un cualquiera, este hombre era, amados hermanos, el jefe de todos los recaudadores de impuestos sobre la renta, vendría siendo como el presidente del consejo municipal, hoy en día aquí en la ciudad de Guanare, el presidente del consejo municipal, el presidente de todos los concejales, era toda una autoridad, era un hombre del gobierno, pero él quería conocer a Jesús, y el cargo no le estorbó, ese día dejó el trabajo de lado, y se fue, amados hermanos, para ver a Jesús, dice la escritura en el versículo, cuatro días conmigo, y corriendo delante, cuando él vio que venía la multitud, él corrió delante, y subió a un árbol psicómodo, un árbol bien frondoso, ¿con qué propósito subió al árbol psicómodo? Para verle, para verle, porque había de pasar por allí, hermanos, cuánto tiempo pasaría saqueo, encaramado arriba como un mono, sentado en una tremenda orquesta, ahí estaba saqueo, esperando que pasara el salvador del mundo, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, ay, 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 cuando Jesucristo viene con esa gran multitud, y llega al lado del árbol, Jesucristo, amados hermanos, que sabe todo, él sabe todo lo que está sucediendo aquí en Guanare, aquí en el cielito, ese sabe lo que está pensando el hermano puerta, ese sabe lo que está pensando nuestro pastor anciano, José David, ese nos tiene radiografiado por dentro, y fotografiado por fuera, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué pasó cuando Jesús miró hacia arriba? Le vio y le dijo, le vio, y le dijo, ¿cómo le dijo? Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Jesucristo me conoce por nombre y apellido, la Biblia dice que cada estrella tiene su nombre, los pelos de nuestra cabeza están contados delante del Señor, el Señor sabe cuántas células tengo yo en cada pulmón, el Señor lo sabe todo, mis amados hermanos, hay gente que esperan que se vaya el sol, que haya oscuridad para salir a pecar, yo quiero decirle que los ojos de Jesucristo traspasan las tinieblas, y antes que usted vaya a cometer el pecado, ya el Señor lo sabe, oigan esto, Jesucristo se detuvo debajo del árbol, la multitud va con él, de repente se detiene, y mirando hacia arriba, lo llamó por su nombre, ¿cómo le dijo hermano Henry? Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Este hombre, amados hermanos, tan conocido en el pueblo, ¿cuándo se va a imaginar el pueblo que Saqueo, ese hombre con ese cargo tan importante, le va a estar moneando un tremendo psicómoro, y encaramado en el psicómoro? Ah, pero Jesucristo lo sabe todo, a ese no se le esconde nada, y lo llamó por su nombre, Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario Saqueo, es necesario que yo posee contigo en tu casa, o sea, hoy, hoy yo te voy a visitar, anoche nosotros fuimos a visitar a nuestro hermano Jesús Larriba, a mí me gusta visitar a la gente, y no decirles que voy, porque cuando uno le dice que va, entonces pone a todo el mundo a dar carrera, y quieren pintar la casa, y que, gracias a Dios, nuestro hermano Jesús Larriba y su familia son gente muy sencillo, no se pusieron hasta debaratando la casa, porque viene el hermano Henry, porque viene nuestro hermano Luis Eladio Junior, porque viene nuestro hermano Levi García, porque viene el hermano Puerta, no, en una forma natural, como cuando un familiar llega a la casa, así fuimos nosotros a visitar ayer, a nuestro hermano Jesús Larriba, y gracias por los que están orando en favor de nuestro hermano Jesús Larriba, estaba bastante malito, le costaba para respirar, le costaba porque tres costillas fueron averiadas, fueron golpeadas, aunque no se quebraron, pero hay fisuras, aquel golpe tan fuerte, nuestro hermano revivió, podía haber muerto de aquel tremendo matracaso, pero el Señor que es tan bueno, tan misericordioso, le alargó la vida a nuestro hermano Jesús Larriba, y anoche fue una manifestación, una demostración de amor, de compañerismo, para mostrarle cuánto le amamos, y que estamos con Él en medio del dolor, la Biblia dice, gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran, ahora, ahora tenemos un saqueo alegre, cuando Jesucristo lo llama por su nombre, saqueo, me imagino que le temblaron los zapatos, le temblaron las muelas, le temblaron las manos, cuando Jesucristo lo llamó por su nombre, lo está descubriendo, le está diciendo, arriba está encaramado, el jefe de los ladrones, el jefe de los recaudadores de impuestos sobre la renta, ahí está saqueo, saqueo, ¿qué haces ahí tan alto saqueo? ¿qué haces encaramado ahí saqueo? Bájate saqueo, date prisa saqueo, saqueador, hoy voy a comer contigo en tu casa, hoy te voy a visitar, hoy te voy a cambiar el corazón de saqueador, y te voy a convertir en un dadivoso, hoy voy a hacer una obra maravillosa dentro de ti, y dentro de tu familia, corre saqueo, corre, vete a tu casa, porque voy detrás de ti, y hoy estaré visitándote, hoy estaré contigo, en medio de tu familia saqueo, saqueo no lo pensó dos veces, ese saqueo amados hermanos, mire, eso se bajó pero apresuradamente, y corre saqueo que detrás viene Jesús, ¿cómo le llegaría saqueo a su mujer? yo puedo imaginar, mi amados hermanos, aquí no está escrito todo, porque el Señor nos da oportunidad, de que nosotros adornemos, la palabra con gracia, inmediatamente mis amados hermanos, saqueo llegó a la casa, mi amor, mi amor, saca la mejor vajilla, que viene je, viene je, viene je, je que, viene je, no, no, viene je, viene je, pero ¿quién es je? viene Jesús, aleluya, Jesús, Jesús de Nazaret, sí, pero no sabe él quienes somos nosotros, viene a visitarnos Jesús, sí, no puede ser, él nunca ha visitado a nadie aquí en Jericó, muchas veces ha pasado, para allá y para acá, pero nunca ha visitado a nadie, ¿cómo sabes tú que viene Jesús? no me preguntes, después te explico, saca la vajilla, yo te voy a ayudar, vamos a lavar eso, no vaya a tener orines de ratón, y eso que están hablando los doctores, vamos a lavar la vajilla bien lavada, vamos a poner, yo te ayudo mi amor, pero tú nunca me has ayudado, sí, pero es que viene je, viene Jesús, y yo quiero, yo quiero que cuando él venga, se encuentre todo en orden, yo te voy a ayudar, esposa mía, me parece ver a saqueo, mis amados hermanos, poniendo los mejores vasos, aquellos cubiertos, que tenía guardado de muchos años, para cuando viniera alguna persona importante, ¿quién puede ser más importante que Jesucristo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, ¡Gloria a Dios! Quizás usted está diciendo, amigo, quizás usted está diciendo en algún lugar del mundo, ay hermano Puerta, qué historia más bonita, qué bueno que se pudiera repetir esa historia, que el Señor me visitara aquí en Guatemala, ay hermano Puerta, si el Señor visitara Argentina, ay hermano Puerta, yo vivo en México, ay hermano Puerta, si el Señor visitara a México, me gustaría que visitara mi casa, tengo buenas noticias para usted, hoy, el Señor está visitando toda la tierra, a través de estos matutinos, Él está entrando en tu casa, en mi casa, pero quiere entrar más adentro, Él quiere meterse en tu corazón, Él quiere meterse dentro de tus pensamientos, Él quiere dirigir tus propósitos, Él quiere ser el centro de tu atención, Él quiere ocupar el lugar de honor, vas a hacer lo que hizo, saqueo, te quedarás encaramado allá dentro de tus razonamientos, te quedarás encaramado allá dentro de tus negocios, dentro de tus ocupaciones, o estás dispuesto a recibirlo, permita Dios que este ejemplo de saqueo, sea para mí una orden de marcha, preparar lo mejor de lo mejor cada día, darle la primicia del día al Señor, saqueo corrió como un niño, ayer leíamos, el que no fuere como niño, no entrará en el reino de los cielos, que bueno que hoy usted imite a saqueo, que usted abra su corazón, y que usted le diga Señor, no solamente te quiero allí en mi radioreceptor, no solamente te quiero en mi computadora, no solamente te quiero en mi teléfono móvil, te quiero también Señor aquí, en medio de mi vida, quiero que de aquí en adelante tú seas mi brújula, que tú seas Señor mi conductor, que tú seas mi amigo, mi hermano mayor, mi ayudador, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi atención, ¿está usted dispuesto a hacerlo? Usted puede hacerlo allí donde está, personalmente, dígale Señor, yo quiero ser así como saqueo, aquel hombre que no le estorbó la multitud, no le estorbó su posición social, su posición económica, nada, él quería ver a Jesús, ¿quiere usted ver al Señor? que Dios me le bendiga. ¡Gracias! 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 Bueno, que Dios nos siga bendiciendo de una manera especial. Seguimos con saqueo. Dice el versículo 7, Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Acá me va a tocar a mí ver entonces la posición de los fariseos, porque cuando acá dice, entonces, dice, Al ver esto, oiga bien, al ver esto, ¿quiénes son los que estaban diciendo al ver esto? Al ver esto, ¿qué? Que Jesucristo había entrado a la casa de saqueo. A mí me llama mucho la atención acá porque nosotros debemos concientizar y concientice usted esta mañana porque es a usted y a mi persona que Dios nos está hablando. Dios no quiere que nosotros seamos obstaculizadores de la extensión de este reino. Dios quiere que realmente nosotros seamos preocupados, oiga bien, seamos preocupados en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 6 que me antecedía con el doctor Puerta dice que Él entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Gozoso. Y eso es lo que Dios quiere que usted en esta mañana, a través de esta señal de radio y a través de esta señal televisiva, usted pueda recibirnos gozoso. ¿Y cómo sabríamos que nos está recibiendo gozoso? Que usted no va a cambiar el dial ni va a cambiar el canal. Y ahora mismo usted va a empezar a dejarse dirigir por lo que Dios está hablando. Sepa que no somos nosotros los que estamos hablando. Es Dios a través de nosotros. ¿Y cómo lo sabe usted? Por las Escrituras. Si nosotros vamos predicando conforme a las Escrituras, indica que estamos hablando conforme a Dios porque las Escrituras son Dios. Y acá nosotros podemos darnos cuenta de la obediencia. Es necesario que usted descienda, ya el doctor Puerta lo dijo, o Dios a través de él, con relación al significado del psicómodo. El psicómodo puede ser tu orgullo. El psicómodo puede ser la actitud que tú tienes embarazosa con tu familia. Quizás tú tienes una actitud tosca y grosera contra tu esposa, contra tus hijos. Quizás usted es un poco desatendido con ello. Quizás usted en su trabajo es muy mal, compañero. Y ese es un árbol de donde Dios te está diciendo en esta mañana, es un psicómodo de donde Dios te está diciendo que te baje. Desciende porque parece contrario, pero fíjese que nosotros siempre estamos subiendo, porque el que está con Jesucristo sube. Pero hay áreas de nuestra vida que necesitan bajar para poder subir completo. Y Dios quiere en esta mañana que usted baje del orgullo. Descienda con alegría. Vamos a descender con alegría. Si usted está en el árbol de la droga, en esta mañana tiene la oportunidad de descender. No está solo. Jesucristo y su cuerpo, que es la iglesia, está extendiendo su mano para que usted baje. Te la estamos extendiendo. Baja de ese árbol de la droga. No te creas que estás perdido. No te tires al abandono ni a la muerte. Baja del árbol del alcoholismo. Baja del árbol de ese árbol de vicio. De ese árbol de donde estás causándote daño y causándole daño a otro. Pero hágalo con diligencia y hágalo con alegría, porque hoy ha llegado Jesucristo a tu casa. Y como dijese Dios, a través del doctor, pues está más que tu casa dentro de tu corazón. Y cuando Jesucristo llegue a tu corazón, serás una persona nueva. Serás una persona diferente. Serás una persona asociable. Y también serás atendido y serás determinadamente atraído por los que están a tu alrededor. Fíjese que el versículo 7, vuelvo y repito, dice que al ver esto, ¿quiénes son los fariseos? ¿Y quiénes son los fariseos? En los capítulos que nos antecedían antes, en el capítulo 14, específicamente, corrijo, en el 12, en el versículo 1, ¿sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Que tengamos cuidado de quién. De la levadura de los fariseos. ¿Y qué es la levadura? La hipocresía. Entonces, esta gente que le están acá, oiga, ahora murmurando a quién. Al Señor Jesucristo. No son otros que los fariseos, los hipócritas. No nos convirtamos nosotros en esta mañana como unos fariseos. No nos vamos a convertir en unos hipócritas, murmurando sobre el trabajo que Dios está haciendo. No murmure. Mire más bien, póngase de acuerdo con Dios y empiece a ser una persona que colabora para la extensión de este reino. Fíjese que dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sabe por qué? En vez de ponerse a murmurar, ¿por qué no más bien se pusieron, más bien, ¿por qué no lo hicieron y se pusieron de acuerdo contentos? Si Saqueo era un ladrón, como ellos decían, si Saqueo era una persona que aprovechaba la posición que tenía para cobrarle cuatro veces más los impuestos a ellos, más bien debían haber estado contentos. ¿Contento por qué? Contento porque había llegado el que podía cambiarlo. Ya no iba a robar más, ya no iba a matar más, ya no iba a destruir más. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, cuando la campaña llega a tu barrio, tú no te puedes poner como los fariseos y los hipócritas. Recuérdate que más bien debes estar contento porque el que carga una pistola en la mano se va a olvidar de la pistola. Ahora va a cargar una Biblia. El que anda con una botella ya no va a cargar una botella. El que anda oiga bien con un arma ya sea de arma blanca o arma de fuego ya no va a cargar esa arma porque ahora va a cargar una arma. Ahora va a cargar la Biblia y la Biblia tiene 66 libros y en 66 libros que tiene la Biblia tiene el poder para cambiar y para transformar al hombre porque Jesucristo cambia. Y hoy está entrando en la puerta de tu casa. Hoy está esperando y toca tu corazón para que tú le abras tu corazón y cuando Jesucristo entre a tu corazón tú serás una criatura nueva. Serás diferente. Serás el hombre que siempre esta Venezuela y esta ciudad y este barrio está deseando. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando permita que Jesucristo entre a tu vida. versículo siguiente en el nombre del Señor. Fíjense que en vez de yo murmurar en vez de haberse puesto a hacer esto debieron hacer todo lo contrario. Versículo 8 Entonces saqueo puesto en pie dijo Hoy doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Que me indica a mí este versículo que lo que yo estoy hablando no es una cuestión mía sino que está aquí en la Escritura y que Dios lo está poniendo en mi mente en mi corazón y mi boca para usted. ¿Por qué yo digo esto? ¿Sabe por qué digo esto? Por la sencilla razón de que este texto está mostrando que cuando saqueo aceptó el llamado de Jesucristo inmediatamente fue cambiado. Y yo quiero ya llegando a los versículos siguientes que es el 9 para concluir a mí me llama mucho la atención ¿sabe qué? Me llama mucho la atención que yo estuve indagando que saqueo significa si es verdad lo que dijo el doctor Puerta creo que fue de Tomá de la Fuente un comentarista no recuerdo muy bien ahora pero sé que su nombre significa puro ahora saqueo no le estaba haciendo honor a su nombre y yo quiero enfatizar esto en esta mañana ¿por qué? porque hay muchos que se llaman Juan uno se llama Marco otro se llama Pedro otro lo llamamos Levi como el caso mío pero estos son nombres bíblicos estos son nombres que han sido dado por Dios y si estos nombres los tiene usted es porque hay propósito con usted de parte de Dios en la tierra de le honor a ese nombre en vez de ser un Levi robando sea un Levi predicando en vez de ser un Juan matando sea un Juan dando vida en vez de ser un Juan borracho un Pedro borracho y aquí vemos el poder de Dios véalo en esta mañana ¿cuál es el poder de Dios? el poder que rompe cadenas Dios tiene el poder para libertarte solamente ábrele la puerta de tu casa sepa que hoy Dios le está hablando conclusión versículo 9 Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham si hay alegría oiga que se salve un gentil y yo estoy muy agradecido porque lo voy a decir con responsabilidad y credibilidad yo estoy claro que a través de los judíos es que yo soy salvo porque Jesucristo vino para los judíos y si un gentil a través de ese bendito amor de Dios misterio cordioso me permitió ser salvo cuanto más no nos contentamos nosotros cuando se salva un judío y yo doy gracias a Dios por esta organización que tiene la visión de saber darle el lugar que corresponde a los judíos y cada vez que mi pastor sale tras la huella de Jesús a hacer el trabajo en Jerusalén está cumpliendo para la necesidad de los judíos ¿sabe por qué? porque ellos son hijos de Abraham también entonces en esta mañana quiero decirles en el nombre del Señor que así como saqueo usted necesita la salvación todos necesitamos la salvación no la busque por los lugares equivocados busquen en el Evangelio que es Cristo Jesús ¡Bien! ¡Bien! concluye el versículo 17 el versículo 10 del capítulo 19 diciendo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a los murmuradores a los criticadores a los que hablan mal en contra de la actitud que tomó Jesús para consaqueo para los fariseos religiosos de aquel tiempo Jesús demostró que tenía autoridad porque una palabra que Jesús emplea como dice el Hijo del Hombre y para todos los judíos pues entendían que cuando Jesús se refería a Él como el Hijo del Hombre estaba hablando exactamente del Rey de Reyes y Señor de Señores porque cuando Daniel vio aquella visión habló del Hijo del Hombre en el cual el Padre había entregado lo había hecho dueño del universo y del mundo y lo había puesto para que gobernase eternamente por eso Jesús le dice yo el Hijo del Hombre el que tengo autoridad el que tengo el dominio arriba en los cielos abajo en la tierra en el universo entero yo vine con una misión a la tierra fue de salvar lo que se había perdido este es un hombre que estaba perdido jefe de los publicanos jefe de los ladrones un traidor a la patria pero para eso vine yo porque tengo toda la autoridad para darle a Él perdón muchas veces usted se queda mirando a personas que usted y mira y dice no es posible que Dios pueda perdonar a ese hombre con un pecado tan tremendo ese hombre merece el infierno ese hombre merece la condenación sabe lo que ese hombre hizo sabe lo como ese hombre se porta con la mujer y muchas veces clamamos palabras contra la persona pero hay un Dios fue justo al cual le ha sido entregado todo dominio todo reino y Él es el que el hijo del hombre es el que tiene la única autoridad para perdonar por eso hay muchas personas que buscan la manera de congraciarse con Dios practicando la religión este hombre recibió un llamado de Dios saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que more en tu casa aquel hombre transformado ahora estaba restituyendo los robados que Dios en esta mañana nos ilumine a cada uno de nosotros y entender que nosotros debemos hablar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros hemos defraudado a muchos hemos defraudado a la sociedad a nuestras esposas a nuestros hijos a nuestra familia a toda la sociedad pero vino el hijo del hombre entró a nuestros corazones ya nosotros no vivimos nosotros ahora Él vive en nosotros nos ha perdonado nos ha dado una segunda oportunidad para comenzar usted que está allí en su casa agobiado por las culpas que cree que nadie le puede perdonar ha cometido un pecado muy terrible sepa que Cristo vino a salvar a buscar y a salvar lo que Él se había perdido dejó su trono su gloria para venir aquí a la tierra para que nosotros seamos salvos por su gran misericordia y su gran bondad luego continuamos con la enseñanza dice en el versículo 11 oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente Jesús iba pasando por Jericó iba camino a Jerusalén seguro que la gente que estaban allí estaban escuchando aquella expresión el hijo del hombre viene a reinar viene a gobernar vamos seguro hacia Jerusalén ellos estaban pensando que Jesús iba a reinar de una vez ese dominio que nosotros pensamos el dominio que aquí en la tierra los señorillos y lo que nosotros podamos hacer pero Jesús que conoce todos los pensamientos lo que yo estoy hablando le lo conoce el Señor cuando bajamos de aquí del matutino lo que hacemos todo lo conoce el Señor y entonces ellos estaban pensando de una manera y Jesucristo que conoce los pensamientos les habló y les enseñó a través de una parábola para enfocarle perfectamente la mentalidad la mente que uno tiene la Biblia dice en todo lo justo en todo lo honesto en todo lo que sea de buen nombre en esto pensar el hombre el ser humano una de las cosas principales que debe permitir que Dios le cambie es la mente una mente consagrada a la voluntad de Dios como se cambia la mente a través de la palabra de Dios a través de los versículos Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera ¡Gloria, gloria, 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 gloria!